Juan Jesús Priego Rivera, vocero del Arquidiócesis Potosina, cuestionó el proceder del colectivo Ganemos, de quienes en días pasados se dio a conocer un audio en el que Oscar David Reyes Medrano y Víctor García Mata, integrantes del colectivo, pretenden chantajear a un par de diputados. Al respecto, el presbítero potosino, quien indicó que habrá de esperar al desarrollo del tema para contar con un juicio más certero, indicó que, al parecer, ya es necesario buscar quien vigile a quienes dicen ser vigías de las instituciones para evitar actos de corrupción en las mismas. Priego Rivera mencionó que, así como el colectivo Ganemos ostentaba de una responsabilidad social para denunciar ante las autoridades competentes los indicios de corrupción que supuestamente encontraron en el Congreso del Estado, es necesario que, de igual forma, se remita ante las autoridades el proceder indebido de quienes, a través de chantajes, buscan sacar algún tipo de beneficio. Por último, el vocero de la Iglesia Católica enfatizó que en una sociedad moderna que se denomina como democrática, ahora debe existir una vigilancia mutua entre instituciones, asociaciones colectivos o grupos organizados de la sociedad, ya que en estos días es necesario cuidar al que cuida. En toda sociedad democrática, donde los poderes se suponen equilibrados, pues hay que cuidar al que cuida, hay que vigilar al vigilante. En las escuelas de periodismo, ustedes saben, hay un dicho que dice, ¿y quién cuida y quién vigila al vigilante? Entonces, digo, en la sociedad democrática tenemos que estarnos todos, todos, vigilándonos recíprocamente. Azdrúbal Vélez y Fernando Martínez, CN13 Noticias.